Loco, vamos al grano. Si me encontrara con un extraterrestre, una locura, una locura. ¿Cuáles son las siete preguntas que le formularía? Vamos con la primera. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Yo quiero saber de dónde viene este sujeto. Yo quiero saber cuál es su intención. Yo quiero saber qué es lo que está pasando. Yo quiero saber si es violento. Yo quiero saber cuál es su objetivo. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué lo trae hasta acá? ¿Por qué has venido hasta acá, loco? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces dando vueltas por nuestra atmósfera? ¿Por qué has aterrizado acá? ¿De qué se trata lo tuyo, men? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Sería la primera pregunta que le formularía, porque quiero discriminar. Quiero discriminar cuáles son sus intenciones. Hacer un despistaje. ¿Ok? ¿Para qué has venido? ¿Qué te trae? En ventas siempre preguntamos, ¿qué te trajo? En inglés se dice, ¿qué te trajo? ¿Ok? Siempre le preguntamos eso al cliente. Queremos saber de qué se trata. Si me encuentro con un ichi, yo quiero saber, quiero saber de qué se trata. ¿Por qué estás acá? ¿Qué te trae? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué recurso te falta? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué es lo que tú haces acá? Yo le preguntaría, ¿qué haces acá? Esa es una de las siete preguntas que le formularía. Vamos con la segunda. La segunda es muy importante para mí. ¿De dónde vienes? ¿Querés todo esto? Nosotros somos parte de la Vía Láctea, ¿ok? La Vía Láctea. Nos ceñimos a nuestra estrella, que viene a ser el Sol. Nosotros somos parte de la Vía Láctea. La segunda pregunta que les formularía es, ¿de dónde vienes? ¿Perteneces a nuestra Vía Láctea? ¿Eres de este circuito? ¿De nuestra Vía Láctea? Cuando hablamos de nuestra Vía Láctea, de alguna manera está al alcance de nosotros. Nosotros, de alguna manera. Lo más probable es que venga de otra Vía Láctea, ojo, ¿eh? Lo más probable es que venga de otra Vía Láctea. Y entonces yo empiezo a discriminar. Este sujeto viene de un circuito completamente diferente al nuestro. Es decir, ya empiezo a discriminar cuál es su formación, cuál sería su DNA, ¿ok? ¿De qué estaría formado este sujeto? ¿Ok? Ya empiezo a entender, si a la persona que tengo enfrente, digo persona porque nosotros somos personas, vamos a considerarlo una persona, ¿ok? Si al sujeto que tengo enfrente, su constitución genética tiene alguna similitud con nosotros, ¿ok? Eso para mí es muy importante. Al saber de dónde viene, yo puedo más o menos discriminar, discriminar la composición atmosférica a la que se somete este sujeto cada vez que tiene que sobrevivir en su mundo. Este es nuestro mundo. Él tiene su mundo. Este es nuestro mundo, con el mundo de los insectos, con el mundo de los cocodrilos, con el mundo de los cebubes. Este es nuestro mundo. Este es nuestro mundo. ¿Ok? Nosotros sobrevivimos acá. ¿De dónde vienes? Esa sería la segunda pregunta que le formularía. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Ahora bien, soy una persona de ventas. Yo quiero saber la capacidad que tiene este sujeto. ¿Quién más viene contigo? ¿Quién más viene contigo? Yo quiero saber, yo quiero saber qué es lo que arrastra a este tipo. ¿Cuál es la capacidad que tiene eventualmente de destruirme? ¿Ok? Yo necesito saber si este extraterrestre está solo o viene con más gente. ¿Ok? Y cuando digo gente, trato de atribuirle, ¿ok? Una característica humana. ¿Ok? Gente. ¿Vienes con más gente? ¿Estás solo o vienes con más gente? Ahí le puedo preguntar si te han enviado, si tú estás sujeto a un supervisor, si tú tienes gente a tu servicio, si hay gente sometida a ti. Es decir, le puedo formular muchas preguntas para saber cuál es su categoría. ¿Ok? ¿Quién más viene contigo? Esa sería la tercera pregunta que yo le formularía. ¿Quién más viene contigo? De esa manera yo puedo saber cuál es su potencial. ¿Ok? Y con qué contamos nosotros si eventualmente nos tenemos que defender. Porque si este sujeto está acá y ya me dijo cuál es la razón por la que está acá y ya me dijo nos falta esto, nos falta lo otro, nos falta x, y, y, z, yo más o menos puedo empezar a entender cuál es el registro que tiene este tipo en cuanto al potencial de eventualmente atacarnos. ¿Ok? Esa sería la tercera pregunta que yo le formularía. Hay una cuarta pregunta. ¿Hace cuánto tiempo sabes de nosotros? Yo necesito, esa es la cuarta, ¿hace cuánto tiempo sabes de nosotros? Yo necesito saber si este fulano nos ha estado observando hace mucho tiempo. Espionaje. ¿Ok? El espionaje es fundacional. El espionaje es fundacional en términos geopolíticos. ¿Ok? Para destruir un enemigo tú tienes que espiarlo. Tú tienes que estar atento a cuáles son sus movimientos. Es mucho más fácil destruirlo. De esa manera. Si tú ya conoces cómo se mueve tu enemigo. ¿Ok? Si tú le formulas la siguiente pregunta. ¿Hace cuánto tiempo sabes de nosotros? Vas a saber cuáles son las intenciones más profundas de este sujeto. ¿Hace cuánto tiempo te ha estado observando? ¿Ok? Yo le preguntaría a este sujeto. ¿Hace cuánto tiempo nos has estado observando? Porque no llegaste hoy por la madrugada. No caíste con un meteorito y hoy estás dialogando conmigo. No. No es así, loco. Tú has estado dando vueltas. Tú me has estado observando. Yo le preguntaría. Yo le formularía esa pregunta. ¿Ok? ¿Hace cuánto tiempo? La siguiente pregunta. La siguiente pregunta que le formularía. Necesito saber cuál es su... Su... ¿Cuál es su género? ¿Eres varón o eres mujer? Siempre lo mismo, loco. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo, loco, siempre lo mismo Esto no cambia, loco, esto no para Todos los días lo mismo, loco Todos los días lo mismo, macho Todos los días lo mismo Esto no para Esto no para, loco Ah, ¿dónde me quedé? ¿dónde me quedé? ¿dónde me quedé? Esto es Sauswitch Esto no cambia Todos los días lo mismo Loco, ¿eres varón o mujer? Yo quiero saber el género Quiero saber el género Yo quiero saber el género de este sujeto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es importante saber el género? Porque si es mujer te jodiste Por esa razón, loco Porque si es mujer te jodiste Generalmente una mujer en ventas Va directamente a la yugular Te liquida rápidamente Los varones por ahí Somos más dóciles Pero una mujer te liquida En el reino animal En nuestro reino animal En nuestro reino animal Es la mujer la que caza Es la hembra la que caza En nuestro reino animal Siendo nosotros también Un animal superior Un animal superior, ¿ok? Si somos un animal superior Al tener una Biblia Somos un animal superior, ¿ok? Esa es la razón por la que somos un animal superior Porque tenemos una Biblia Corán, lo que sea ¿Eres varón? ¿O eres mujer? ¿O no tienes género? De repente se reproducen Se reproducen internamente De repente no necesitan ¿Ok? No necesitan de De la intimidad De la concepción Yo no sé Yo no lo sé Pero le preguntaría No perdería la oportunidad De formularle esa pregunta Loco, ¿eres varón o mujer? Esperando, por supuesto, que sea varón Porque si es mujer te liquida Así de simple ¿Eres varón o mujer? Esa sería la quinta pregunta Que le formularía La sexta pregunta La sexta pregunta Vamos con la sexta ¿Y por qué te atarraste tanto, Miguel? Porque no era importante, loco No era importante La sexta pregunta ¿Cuál es tu nombre? Una vez que yo discrimino La razón por la que este sujeto está acá Yo quiero saber cuál es su nombre Recién quiero saber cuál es su nombre Recién quiero saber eventualmente Cuál es su idioma O cómo está constituido su idioma Pero el nombre se lo pregunto al final ¿Por qué? Porque lo considero un enemigo Desde el vamos Yo lo considero un enemigo Si estoy hablando con un extraterrestre Yo no confío en nada Absolutamente en nada En este sujeto Absolutamente en nada Yo no confío en este sujeto Menos si me ha estado observando Hace mucho tiempo Y cuando digo mucho tiempo Pueden ser 30, 40, 50 años 200 años No precisamente 36 meses ¿Ok? Eso es muy importante ¿Cuál es tu nombre? De repente me dice Ugi-Bugi Ugi-Bugi Me suena familiar Roller-Bugi Así de simple Está bien Todo bien Entonces lo voy a considerar un amigo Pero por ahí me manda una rara Una rara Me tira una rara Rara Una muy rara En fin Habría que considerarlo Pero yo quiero saber Quiero saber si tiene un nombre Si es designado ¿Ok? Si es designado Si Si cuando suena su nombre Si cuando rebota la resonancia de su nombre Él dice Soy yo Yo quiero saber si responde A un llamado ¿Ok? Cuando yo escucho a Miguel Yo volteo Cuando escucho a Miki Volteo Porque ese es mi nombre Ese es Yo tengo un nombre Yo tengo un nombre Yo tengo un nombre Los fundadores De la era judeo-cristiana Tienen un nombre Abraham Isaac Jacob Jesús tuvo un nombre Mahoma tuvo un nombre Yo tengo un nombre Yo quiero saber ¿Cuál es tu nombre? Eso se lo pregunto casi al final Casi al final Porque yo prefiero discriminar Primero de qué manera está hecho este sujeto Yo quiero saber con quién estoy tratando ¿Cuáles son sus intenciones? No tengo mucho tiempo Porque no me va a dar mucho tiempo La última pregunta Una vez que ya más o menos Recogí cierta información Yo le voy a preguntar a este sujeto Algo muy importante ¿Piensas regresar? ¿Te vas a tomar el palo, loco? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? Uno de los capítulos más tristes de mi vida Ha sido tener que echar A una persona del trabajo Es lo más doloroso que puede haber A mí se me parte el corazón A mí se me parte el corazón Horrible Es horrible Hay gente que lo toma de una manera muy ligera Yo pienso en la familia Yo pienso De repente los chicos están en la universidad Hay situaciones muy duras Pero en ventas Lamentablemente Tienes que tomar esas decisiones Y ha sido horrible Horrible, horrible Pero a este sujeto le tengo que preguntar ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te tomas el palo, loco? Necesito saberlo Necesito saberlo ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Por qué le formulo Esa séptima y última pregunta? ¿Cuándo te vas? Porque necesito saber Si tiene intenciones de quedarse Y si se va a quedar Entonces Se van abriendo algunas posibilidades Si se va a quedar Entonces vamos a tener que convivir Me va a terminar dominando Lo voy a terminar Yo dominando a él O a ella O lo que sea Nos vamos a eliminar los dos Los recursos que busca Son suficientes Para los dos Los recursos que busca Nos van a liquidar a nosotros Los van a favorecer a ellos Yo necesito saber Necesito saber Si piensa regresar ¿Por qué si piensa? ¿Por qué en tal vez? ¿Por qué en quizás? ¿Por qué en podría ser? Porque si ya está acá No lo puedo obligar a regresar Menos aún si de repente Yo no cuento con las armas En ventas, loco Tú tienes que saber Con qué armas cuentas Cuando estás lidiando Con un cliente Hay clientes que son muy jodidos Ojo, ¿eh? ¿Cómo un extraterrestre, loco? A mí no me queda otra Que preguntarle Si piensas regresar Si te pasa por la cabeza, loco ¿Te pasa por la cabeza regresar? Esas son las siete preguntas Que yo le formularía A un extraterrestre Eso es todo Quiero ver lo que está pasando abajo Que está de la puta madre Los dejo Chao, chao Adiós, chao, chao